... Movilizamos por la obra hidráulica porque nosotros hicimos un trabajo muy fino en los sectores de las obras hidráulicas, hicimos un trabajo con fotos, con resumen de los trabajos que están paralizados, es decir, lo que estamos denunciando, que la primera etapa de la obra hidráulica no está terminada, eso quiere decir que los túneles no están conectados, los túneles están haciendo de pileta y eso se llena de agua, pero si hay una gran tormenta esa pileta va a rebalsar y esa agua va a volver a ir a los vecinos. Estamos denunciando que hay barrios que por las obras paralizadas no pueden entrar los bomberos, no pueden entrar las ambulancias, no puede entrar nada. Nosotros acá les traemos y les ponemos a disposición la mano de obra a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos 5.000 y pico de trabajadores y 1.000 y pico de compañeras constructoras que están sin empleo. Nosotros venimos a pedir que se reactive lo antes posible, que consigan los presupuestos para que la obra se pueda terminar. Y yo me pregunto una cosa, acá simplemente para terminar la segunda etapa, la primera etapa, simplemente hará falta 1.800 millones de pesos para que se pueda terminar y para que no corramos riesgo, que el riesgo que corrieron los habitantes de la ciudad de La Plata, esa desgracia tan grande, se puede volver a repetir. Y nosotros no queremos que se repita eso del 2 de abril del año 2013. Por eso nos ponemos en disposición la fuerza laboral y tenemos más gente en la calle que trabajando en este momento, por eso es la movilización.